Hola a todos y bienvenidos a Football Secret Hoy vamos a hablar de esa filosofía bética, de esa filosofía que ha implantado Setién Vamos a dar aquellos matices de lo que él hace bien y lo que nosotros después de hablar con suscriptores y con otros aficionados del Betis, pues creemos que tiene que mejorar para que ese Real Betis llegue a la Champions, ¿no? Vayamos a la pizarra Para empezar juega con un portero, tres centrales donde es verdad que Mar Bartra, el central más en el centro de la defensa que tiene un matiz que ahora explicaremos luego juega con Willard Carballo y aquí hay un jaleo, porque es verdad que juega con un delantero, a veces juega con dos que juega Sergio León y Loren, a veces también juega Loren y Sanabria antes que se fuera pero actualmente es verdad que juega con Joaquín, que es verdad que no es delantero, pero tampoco es centrocampista o juega con Diego Laine como jugó contra el Bilbao donde pasa lo mismo por esta zona y luego Canales y los Chelsos pero es que hay veces que pone a Canales, a los Chelsos a Guardado y a William Carballo entonces es verdad que ahí va variando sería aquí, en esta zona sería más asimétrico hay veces que Canales juega más arriba a veces Canales lo pone más abajo a veces los Chelsos viene a recibir a veces juega también de finalización y Joaquín, como ya sabemos a veces cae en banda a veces juega casi de delantero entonces ahí deja una variante que yo creo que es lo que hace que este Betis pues sea más difícil de defender en esta o de estudiar con los rivales porque debido a ese jugador diferente va a hacer que el sistema sea más más asimétrico o menos bien, para empezar también decir que destaca la posesión un fútbol de posesión donde todo se hace alrededor del balón desde el portero que tiene que recibir la pelota y él juega si no pega arriba es difícil que pegue arriba que pegue un balón al aire sino que él empieza a jugar los centrales vienen a recibir y los carrileros siempre tienen que estar abiertos para dar esa ayuda y se crea unos espacios aquí que son los que vienen a recibir muchas veces William Carballo pero a veces Carballo se quita y vienen los chelsos o canales o guardados a hacer esa continuidad de salida de balón ¿vale? eso es uno de los aspectos también importantes cuando William Carballo no puede y Barta tampoco él se va arrastra al jugador que lo defiende imaginaros ¿no? William Carballo viene aquí a recibir arrastra a este jugador que lo sigue y aparece guardado o o los chelsos o canales a recibir la pelota para darle esa continuidad ¿no? e incluso a veces hasta del portero eso es una de las cosas otra que también destacamos que está muy bien que es cuando el rival le deja sacar la pelota al Real Betis incluso al portero imaginaros Pau no lanza la pelota así por casi sino lo que hace es el equipo se va se hace grande y se busca un espacio para que el portero la lleve conduciendo si hace falta hasta fuera del área y desde aquí pues busca una salida fácil ya sea una banda ¿vale? a otra y está muy bien porque tiene diferentes disposiciones para que tenga facilidad de que esa jugada tenga continuidad eso es un aspecto de posición que hay que tener en cuenta otra de las cosas es que el Real Betis se va a organizar se va a estructurar va a defenderse con la pelota y eso es una de las cosas que yo pues a veces he hablado con con un aficionado del Betis que le desespero un poco ¿no? porque ellos aunque tengan la opción de jugar un fútbol más rápido ellos siempre cuando pierden la pelota quieren estar organizados entonces cuando hay salida de balón es verdad que el equipo está juntito viene a recibir solo Loren el que se queda ahí viene a recibir incluso hemos dicho que intenta hacer asociaciones ¿qué pasa cuando ya la pelota está en campo de tres cuartos? aquí el equipo se va organizando poco a poco van llegando los jugadores y se van organizando alrededor de la pelota ¿para qué? por si hay una pérdida el Betis tiene muchos jugadores alrededor de ella con lo que es más fácil de robar la pelota para que no le haga daño a los equipos rivales entonces una de las cosas que el Betis hace es tras perder la pelota tiene que hacer recuperación rápida otro de los aspectos a destacar de ese Betis es que no tiene prisa ¿no? no hay prisa no hay prisa para hacer el ataque ellos saben que tienen que mover la pelota para buscar el espacio que deje el rival y en el momento que haya un espacio los dos jugadores para mí importantes a tener en cuenta son Canales y los Chelsos porque es verdad que tienen una visión de juego espectacular de cómo filtran balones para que su delantero o para ellos mismos puedan finalizar aspecto que yo creo que deberían de mejorar desde mi humilde opinión es cuando ya están y he hablado con diferentes aficionados del Betis que también se desesperan cuando ya están metidos en el área que ya tienen los jugadores aquí que empiezan a tocar a Guillain Carvallo los Chelsos ya tenemos a Francia aquí a Junior hasta Valtra hasta aquí el central el Mandi o Fedal o Sidney ya están aquí todos bien si el equipo rival lo tenemos aquí cerradito para que no haya gol pensamos que el equipo rival no tiene miedo a veces de darle la pelota al Betis y ponerse a defender con multitud de jugadores bien pasa una cosa ¿vale? fijaros todo lo que hay ahí bien pues es cierto que muchas veces yo creo que pecan de intentar buscar la solución que es centro o pase interior o tocar pero a veces yo creo que deberían de minar de minar la portería contraria a disparos de media y larga distancia ¿el por qué? el por qué es muy sencillo porque si tú minas todo esto con balones de media distancia la defensa del equipo rival va a tener que salir va a tener que salir a tapar a defender la pelota con lo que se van a crear los espacios por detrás para que puedan filtrar balones para tu delantero es decir si ya la defensa está colocada y saben que va a terminar en un centro lateral ya están colocados para poder ¿vale? si el centro es lateral imaginaos que ha conseguido Francis descentral pues ya está la defensa colocada para defender esos balones y es más difícil de que encaje un gol ahora si empiezan a disparar desde la línea de tres cuartos pues verá que el equipo rival tiene que salir y va a crear un espacio al hueco donde los chers o canales guardados tienen una visión de juego buena con lo que van a poder meter balones interiores eso es una de las cosas y otro de los defectos que a lo mejor yo veo en Setién y vuelvo a repetir desde mi humilde opinión porque es un entrenador de preaudición y está haciendo un trabajazo pero es lo siguiente hay veces que el Betis vamos a ver algunas anotaciones que yo tengo hechos cuando veo el Real Betis imaginaros bien imaginaros que el equipo contrario tiene la pelota y roba un balón la tiene aquí y la roba guardado o Willem Carvalho hay veces que y yo tengo apuntado un montón de partidos muchos de ellos terminan hasta con 0-0 y yo creo que pueden tener la habilidad de siempre que roban el balón aquí es verdad que su idea es vamos a tocar y a partir de aquí nos vamos creando ¿qué pasa? que siempre hace que eso que ellos se ordenan también se ordena el equipo rival con lo que al final los dos equipos están ordenados y siempre tiene siempre el Betis o casi siempre está atacando en posicional y con el otro equipo ordenado entonces la idea es que ojalá sea por eso ha fichado a Gese que ojalá yo espero que sí Diego Laine que sí aquí ahora ha robado el balón Willem Carvalho el primer pase en vez de intentar de seguridad para vamos a organizar y no perder la posición me gustaría ver más de una vez pase buscando ya directamente lo que sea Joaquín por ejemplo para que Joaquín cree una contra y aunque sea con menos jugadores ¿vale? que verá que son menos jugadores como muchos llegarían 3-4 pero despillar desprevenido al equipo contrario no estando organizado y así poder hacer más peligro uno de los partidos que sí lo hizo que sí lo hizo y dio buen resultado es contra el Barcelona en el Noucana y es verdad que el Betis sí jugó más transiciones rápidas ofensivas no todo era posicional y es verdad que una de las cosas que muchos de los aficionados me demandan a mí y que es cierto que yo cuando hablo con ellos también lo veo ¿no? que roban el balón aquí y en vez de intentar vamos a intentar hacer una contra rápida una transición rápida a ver si se queda pues yo que sé que sé solo para meter gol pues hacen pase atrás y nos vamos a organizar de nuevo todo se abre y este equipo ya se viene atrás ya se organiza de nuevo ya se pone y otra vez tienen que atacar siempre en posicionar yo creo que eso es uno de los aspectos que yo creo que hay veces que se le van los puntos al Real Betis por esas circunstancias pero lo dicho desde mi humilde opinión y que Setién para mí es un ídolo pues nada esto ha sido todo lo dicho Setién desde el máximo respeto para mí eres mi ídolo pero es cierto que hay matiz ahí que hablamos y ojalá el Betis consiga lo máximo posible si gana la copa que te lo mereces nos vemos en el siguiente episodio suscríbete 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 ¡Gracias!